Sabemos que la situación es compleja, sabemos lo que pasa en Paraguay, sabemos lo que pasa en Brasil, fundamentalmente en el sur de Brasil, con lo cual, bueno, hoy lo que estamos haciendo es redoblar todos los esfuerzos, trabajar básicamente en lo que es la prevención, el descacharrado, la identificación de febriles, y bueno, y a partir de ahí está todo montado a partir de los diagnósticos de laboratorio, bueno, en el caso de que tengamos que lo más probable es que tengamos algún que otro caso de dengue, poder detectarlo y a partir de ahí hacer lo que se denomina bloqueo de foco. Bueno, estamos preparados, estamos intensificando, estamos en enero acá, en Misiones, en Posada, en Salta, en Jujuy, en Chaco, en Entre Ríos, bueno, en todo lo que tiene que ver con las zonas más calientes, por llamarle de alguna manera, intensificando el trabajo. Misiones Misiones Misiones